Ni las iglesias se han salvado de la ola de crímenes. Este hombre recibió una paliza por parte de un seguridad. El sujeto fue sorprendido dentro de una iglesia intentando robarse el aire acondicionado. El hombre supuestamente esperó que las puertas de la iglesia ubicada en calle 42 Bellavista cerraran para cometer entonces su acto delictivo. Sin embargo, no logró su cometido ya que el seguridad le dio una golpiza que lo dejó en el hospital. ¡Gracias!